¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Está por aquí! ¡Aperca para acá! ¿Cómo estás? ¿Qué tal tío? ¿Estás guapa? ¡Muy bien! ¿Qué pasa, Pablo? ¡Vamos con la ciencia, amigos! Porque hoy, vamos, tenemos unos experimentos buenísimos que hay encima, podéis hacer en casa, ¿vale? Atentos, siempre si sois niños con la supervisión de un adulto y si sois adultos con la supervisión de un anciano y así con toda la cadena. Si es anciano con un zombi, todo lo que haga. Vale, lo que vamos a hacer es, imagínate, Pablo, que estás en casa y no tiene fuego, ¿vale? ¿Qué puedes hacer? Bájate al chino a comprar un mechero, hombre. No te cuesta nada. Pero ya que bajas al chino, compra también una chocolatina y dos pilas porque te vamos a enseñar a hacer fuego sin mechero ni nada, ¿vale? ¿Con una chocolatina y dos pilas? Con una chocolatina, efectivamente. Como veis, una chocolatina, siempre anónimas. Ves que tiene un cartelito negro, como los invitados de Mercedes Milán en los reportajes de investigación que hace, y después dos pilas de una y medio. Ajá. Lo que vamos a utilizar es el envoltorio de la chocolatina, ¿vale? Porque tiene... Sí. Porque por un lado tiene plata y por el otro papel, como Melendi en los bolsillos, en uno plata en el otro papel. Entonces, tenemos que recortar primero un rectángulo de esta forma que nos va a servir de base. Sí. Y después necesitamos hacer como una especie de... No sé cómo decirte. Mariposa. Sí, una mariposilla. Y el centro lo tenemos que enrollar para que nos quede de esta forma, ¿vale? A ver, escúchalo bien. Ah, sí, muy bien. De esta forma para... Es como una pequeña resistencia, ¿no? Claro, porque aquí está la zona del papel que es la que vamos a conseguir que arda, ¿vale? Ajá. Vamos con ello. Los pasos son los siguientes. Nos ponemos guantes, primero. Sí. Con la niña que la queréis comer antes, ¿o no? Si lo vais a hacer en casa, recordad que esto da la corriente. O sea, que no es... Atención, conseguir un marrón. En realidad, lo que estamos haciendo es un circuito eléctrico, ¿vale? Con todo esto. Todo esto para encenderlo a velas. Fíjate que... Sí, sí. Con lo fácil que sería... Vamos a preparar el algodón que tiene alcohol para encenderlo. Perfecto. Y cogemos una de las pilas con el polo positivo para arriba. Colocamos papelillo. Polo positivo. Nunca es negativo. Y la otra con el polo positivo para abajo, ¿vale? Y apoyamos en el papel de plata. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahí! Ha ido casi a puntito. Bueno, vamos a probar con otra. Casi consigue fuego. Atención. Sin audito. Ahí, ahí, ahí va a pillar, ya verás. Listo, voy a preguntar. ¿Las pilas que vende la gente por la calle son de la misma calidad que las auténticas o...? Hombre, por supuesto. La duda ofende. Aunque sean diez veces más baratas. ¿Conseguirá marrón hacer fuego con una chocolatina? Es cuestión de paciencia. ¡Bravo! ¡Se ha visto la llamita! 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 ¡Ahí! ¡Vamos, corriente eléctrica! ¡Ya sale el humillo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sí, señor! ¡Este es mi marrón! ¡Ahí está! ¡Aquí! Muy importante, amigos. La zona, apagamos... ¡Perfecto! Bien, está bien. Vamos con otro. ¿Qué más tienes para nosotros? Porque vamos también a enseñar, este también casero, también lo podéis hacer, fabricar una brújula casera, ¿vale? Para ello solo necesitamos un imán en el que tenemos que tener marcados cuál es cada polo, ¿vale? Polo norte, polo sur, un corcho con la dirección y después nosotros tenemos una brújula para ver hacia dónde está el norte y ver si podemos crear esta brújula casera. Claro, porque el planeta se nos olvida a veces, pero el planeta está imantado. Claro, que está todo imantado. Que está todo imantado. Y está todo inventado, ¿eh? Inventado, imantado. Es decir, están las dos cosas, ¿vale? Entonces, primero vamos a fijarnos en la brújula para que veáis hacia dónde está el norte. Hacia allá estaría el norte, ¿no? Un poco hacia así, hacia el hombre de negro. Hacia el hombre de negro. Qué casualidad. El hombre de negro protagonizó Harry Potter y la orden de alejamiento. Vale, y para crear nuestra brújula solo tenemos que colocar el polo sur en el polo sur, el polo norte en el polo norte y le vamos a poner lo más difícil que es en dirección contraria a donde se supone que está el norte, que está para allá. Bien, esto sería la demostración de que la tierra está imantada. Efectivamente, ¿vale? A ver si nos lo está y nos están engañando. Lo dejamos en el agua y fijaos cómo él solo... Guau, qué rápido. Qué miedo dan las brújulas. Si lo piensas... ¿Puedes girarlo si quieres? Sí, sí. Me niego a que esté por allí. Y da igual, por el otro camino también vuelve y se recoloca de nuevo al norte porque todo está imantado. Y llega, efectivamente, y aquí está... Sí, sube la brújula. No lo acerque mucho porque con el imán... Con el imán se despista. Ahí se ve bien. Bueno, es que le influye un poquitito, pero más o menos se nota que ahí está la dirección buena. Hacia el norte. Allá vamos. Perfecto, Marron. Gracias por todas tus aportaciones a la cultura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.